¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla el Mono Flop, que ya por los años estuvo en el gran matinal de Chile. El Buenos Días a Todos, que hoy está de cumpleaños. Quiero desearle lo mejor, momentos divertidos, momentos alegres, momentos espectaculares, que llevo guardado muy dentro de mi corazón. ¡Chao! Desde la ciudad de Punta Arenas, quiero decirles ¡Feliz cumpleaños número 30! ¡El Buenos Días a Todos!